La inflación, como decía recién, calopante, se desata sobre la Argentina, tenemos al economista Roberto Kachanowski, uno de los tantos como López Murphy que fueron denostados por este señor Javier Milley y que evidentemente no están a la altura justamente de las dos personas que he mencionado, Roberto Kachanowski y Ricardo López Murphy, no están, no está este señor Milley, ni siquiera les llega a la suela los zapatos de ellos, pero vamos a hablar de economía justamente con Roberto Kachanowski. Roberto, buenas tardes, ¿cómo andás? Jorge, ¿cómo te va? Sí, gracias por la presentación. Sí, me regaló algunos recuerdos en su momento, pero bueno, ya está. Sí, recuerdo. Sabemos cómo. Sí, sabemos, y yo creo que a veces también, ¿sabes qué ocurre? Entonces, me parece que se le está dando demasiada importancia a este señor porque evidentemente son propuestas absolutamente descabelladas, algunas de ellas. Uno, yo decía recién en el editorial que puede coincidir con algunos temas, como por ejemplo hablar de una reforma profunda del Estado, como hablar de una reforma tributaria, una reforma laboral, de una reforma monetaria, pero sin eliminar el Banco Central. Al contrario, el Banco Central me parece que es lo que mejor podemos tener para tener primero una moneda y después una moneda sana. Por eso a veces uno creo que lo hace en forma disruptiva para que hablemos de él. Me parece que estamos en otro plano como para hablar realmente de propuestas. Y la primera pregunta que te hago es... Perdóname, pero ojo porque mirá que en los momentos de bronca de la gente se puede aparecer cualquier chiflado en el gobierno. Hay casos históricos en cantidad. Bueno, recordemos y no las grandes autocracias del siglo pasado. Exactamente. Y recordemos, les voy a recordar a los, porque me vino a la memoria a partir de lo que vos dijiste, hay una película que se puede encontrar en YouTube fácilmente sin ascribir a ninguna de estas plataformas, Amazon, Netflix o Star Plus, que son las que emiten las películas. Es una película que tiene unos cuantos años, una película alemana que se llama La Ola. Bueno, uno cuando ve esto como un ensayo que hace un profesor de ciencias, un profesor de historia, ese ensayo les demuestra, porque los chicos no creen que pueda volver al nazismo, y les demuestra, ya está hecha en los 70 esta película, les demuestra como es posible que con ciertas consignas vuelvan a aparecer personajes así autoritarios. Entonces, evidentemente uno sabe que la sensatez va a terminar primando, porque, bueno, quién lo va a votar si está diciendo que va a, yo decía, está hablando de que va a bajar las jubilaciones y las pensiones, pero nada dice de corregir las que están mal dadas, como el caso de Cristina Elizabeth Fernández, porque parecería que entonces es funcional a ello. Pero oyendo al tema nuestro, ¿cómo ves este momento que, sin ser apocalíptico, yo escuchaba a algunos economistas que dicen que no estamos con una hiperinflación, porque tendría que ser una proyección geométrica, 2, 4, 8, 16, etcétera, pero evidentemente la preocupación es muy grande con un dólar desbocado y con un chanta en el Ministerio de Economía. ¿Cómo visualizás vos los próximos meses? No, no, no. No sos un mago, pero ni tú, Sam, pero quiero que me des tu opinión. Mirá, vamos por la plataforma. Probablemente nacemos en hiper, pero estamos camino a... Porque todo depende de cómo definas hiperinflación, ¿no es cierto? Y ese, a mi juicio, no es como una tasa determinada a partir de aumento de la inflación o de los precios que se entran en hiperinflación. Es un concepto, un concepto a partir del cual la gente regresa por completo la moneda, se la saca de encima del peso, ¿no es cierto? O sea, recibe los precios y se los saca de encima. Y eso se ve en la velocidad con que suben los precios, o se deprecia la moneda, mejor dicho, y se van remarcando los precios, etcétera. Los que vivimos en la hiperinflación en el 89, recordarás que los precios se remarcaban todo el tiempo, ¿no es cierto? Seguro. Hoy estás en un proceso de aceleración de remarcaciones de precios constantes, dado que ya casi no tenemos moneda. O sea, a ver, el peso argentino, imaginemos un metro, ¿cuánto tiene? 100 centímetros, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ese metro, después decimos, bueno, hoy no tiene 100, hoy tiene 90. Mañana tiene 80, después tiene 65, después tiene 70. Entonces, si varía todo el tiempo el valor del metro, no tenés unidad de medida, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. No podés medir nada. Bueno, vos no tenés moneda, no podés medir nada. Y eso es lo que está pasando en la economía argentina. Por lo tanto, aquellos que dicen que no estamos en hiper, yo diría, bueno, atentos y que puede ser que no estemos, pero estamos cerca, ojo, porque ya no tenés forma de medir nada. No tenés un metro, un patrón de referencia en los precios. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente de acuerdo. Ahora, estas medidas que se han tomado, que son realmente medidas que ya el tiempo probó su fracaso, su aplicación constante, ¿qué sensación te da el gobierno? A mí me da la sensación de un barco sin timón él, sin un capitán que no sabe para dónde ir, con peleas peleándose con el contramaestre, con el que maneja la sala de máquinas. ¿Vos qué visualizás que puede llegar a pasar? Porque yo lo que veo es que el mes que viene ya hay algunas consultoras que están hablando de dos dígitos de inflación. ¿Cómo se aguanta esto? A ver, recién estaba mirando, estaba haciendo un informe para mis clientes, el semanal, y estaba viendo cuánto está emitiendo el Banco Central para financiar el tesoro. En realidad emite por distintos mecanismos el Banco Central para financiar el tesoro. Pero hay una cuenta en particular que se llama Adelantos Transitorios, que es la que, digamos, normalmente se usa. Esa cuenta, para que tengas una idea, el año pasado el Banco Central emitió, por esa cuenta para financiar el déficit fiscal, emitió moneda por 620.000 millones de pesos. Y en lo que va del año, 620.000. 620.000 en todo el año. En los cuatro meses y medio que vamos hasta ahora, ya se emitieron 670.000 millones de pesos. O sea, en cuatro meses y medio superaste la emisión monetaria para financiar el tesoro de toda la emisión monetaria que existe el año pasado. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Cuando me hiciste estos adelantos, disculpad mi ignorancia en esto, porque uno trata de empaparse de los temas económicos. Cuando hablas de adelantos transitorios, ¿esto tiene algo que ver con los ATN? No. No, no, no. Esos son los ATN son los aportes del Tesoro Nacional. Ah, claro. Eso es dinero que usa el Poder Ejecutivo para repartir como se da la gana a las provincias. No, me agarré como de... Esto es AT, viste, y... Claro. Esto es adelantos transitorios, que en realidad no son transitorios, son para siempre, porque nunca le devuelve la plata al Banco Federal del Tesoro. Así que es un verso. Pero esto te está dando la pauta de que cuando vos me preguntabas antes por el tema de la inflación, yo te diría, mirá, si en el mes de abril tuviste 8,4%, en mayo te desbocaste en emisión monetaria, probablemente termines en los dos dígitos mensuales de inflación. Y al mismo tiempo, el Banco Central está acumulando una deuda con la gente, con los bancos. A ver, la gente hoy deposita en los bancos sus pesos. Los bancos se dan vuelta y le dan la plata al Banco Central y el Banco Central le entrega a cambio una cosa que se llama LELIT, letras de liquidez, por la cual paga una tasa de interés. Muy bien. Vamos a ponerlo de esta forma. En rigor, quien deposita hoy en un banco, prácticamente le está prestando esa plata, se la está dando al Tesoro, al Banco Central, perdón, al Banco Central. La pregunta es, ¿con quién la va a devolver el Banco Central esta plata? Entonces, al día 15 de este mes, las reservas líquidas del Banco Central estaban en menos 7.000 millones de dólares. No hay dólares en el Banco Central. No hay activos en el Banco Central que tengan valor alguno. Y hay un pasivo que hay que pagar, que son casi 28.000 millones de dólares, que son esta LELIC, el equivalente a 28.000 millones en dólares blue, que no sabemos cómo se va a pagar. Por eso el próximo gobierno, el que sigue, va a tener que tener un plan económico muy consistente, va a tener que tener un equipo económico que comunique con mucha claridad lo que se está recibiendo y lo que se va a hacer. Y va a haber que ser muy categórico y decidido en las medidas que se tomen. No estoy diciendo locuras, sino que, a ver, hay que ser audaz, no temerario. Temerario ya es otra cosa, ¿no es cierto? Y audaz, te vas a tener que ser muy audaz para poder resolver todos los problemas que te van a estar dejando. Audaz y corajudo, ¿no? Sí, ahora, obviamente, esto no quiere decir que no se puedan resolver los problemas, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que no se puede, digamos, la oposición no puede estar entretenida tanto en las instancias y tiene que concentrarse más en proponerle a la gente soluciones concretas. Y se las tiene que empezar a proponer desde ahora. Porque la gente tiene que empezar a tomar conciencia de las medidas que se van a ir adoptando para poder salir adelante, ¿no? Cuando uno habla de las famosas LELIC, uno, realmente, la gente cuando deposita la plata en el banco, obviamente, sabe esto, sabe que, en definitiva, lo que va a recibir mañana va a ser una moneda absolutamente devaluada. por más que le sigan subiendo la tasa de interés, porque hay un momento que, por empezar, la gente ya le perdió la confianza, hablemos claramente y esto no es alentar que la gente lo haga, pero aquella persona, no estoy hablando de una persona de ABC1, estoy hablando de un empleado, un empleado con suerte que no quedó debajo la subfamilia con 203.000 pesos de canasta básica, no quedó debajo de la línea de pobreza. Pero hay que tiene un sueldo que le permite ahorrar aunque sea una pequeña franja de dinero, va corriendo a comprar dólares. Eso es inevitable, porque, porque además, si vos a mí me decís que vamos a tener que pagar, tenemos 7.000 en rojo de reservas líquidas y hay que pagar al día de hoy 28.000 millones de dólares blue en intereses del ELIC, yo digo, esto me van a hacer, hablando en criollo, un pagadiós, o me van a dar nuevos bonos y me van a seguir pedaleando para agrandar la bomba y cada vez la bomba más grande y la mecha más corta o la mecha, o alargando la mecha pero alargando la bomba a la vez y que le explote el nuevo gobierno. El plan para mí es uno solo, es el plan llegar, no veo otro. Ahora, ¿qué confianza puede estar despertando en la gente para que la gente siga creyendo en depositar en los bancos? Es una cosa que me hace acordar esto en una situación parecida al 2001 y vuelvo a decir, no lo estoy diciendo apocalípticamente ni estoy hablando con alguien que justamente jamás lo he visto en una situación de prender fuego como sos vos, sino todo lo contrario, explicás con claridad, pero explicarlo con claridad no es vender espejitos de colores, es decir la verdad. Esa es mi preocupación. Esto se parece más, más que al 2001, se parece más saldo a 1989, claro, porque lo que son las delix actualmente, el equivalente en la que esos años eran, se llamaban depósitos indisponibles, que el banco en ese momento decía, bueno, mira, cuando la gente te deposita traerme la plata acá, le decís a los bancos y me la dejás inmovilizada que yo te pago una tasa de interés. Y acá es más o menos lo mismo, es el mismo parro con otro gozá, así que eso es lo mismo. Respecto a cómo la gente se defiende, vos recordarás el año 80 y el año cómo hasta los jubilados iban a la casa de cambio con su jubilación a comprar 100 dólares o ciento cintico de dólares y los iba vendiendo de a poco para poder vivir en el mes. Seguro. En ese momento, hoy ya la calle San Martín no es lo que era antes, antes estaban todos agolpados en las casas de cambio mirando las pizarras de lo... Me acuerdo perfectamente. ¿Sí? y ahí vas a los supermercados y estaban los señores con las maquinas, los empleados con las maquinitas, ¿te acuerdas? Las rotas, porque no me acuerdo cómo era el nombre. Sí. Eran unas cintas que se pegaban con los precios que iban cambiando todo el tiempo. Sí, sí, rotaprín. Rotaprín. Sí, no me acuerdo cómo era el nombre, pero lo que digo es hoy tenés otra tecnología, ves el dólar, no vas a la casa de San Martín, lo mirás por internet, en cualquier sitio de esto que le dan las organizaciones al instante. Seguro. Y hacés operaciones más rápidos que antes, cuando tenés que ir al banco para hacer la transferencia, etcétera. Ahora, directamente, lo hacés por internet. De todas formas, hay una parte de la gente que, bueno, siempre la tasa lo sienta, la engurria existe, y otros que son empresas que no pueden hacer otra cosa que le hacen pesos porque no pueden estar comprando dólares porque no los dejan el tesoro, ¿no? O sea que están como en una especie de cepo en pesos. Es una especie de cepo en pesos. Y vos estás trabajando actualmente, estás trabajando, estás colaborando activamente con José Luis Esper, creo, ¿no? Sí, en realidad, unimos fuerzas. Yo estaba con lo mío y decidimos hacer algo en conjunto para hacer un partido liberal dentro de Juntos por el Cambio y competir como puede con la reta, con Patricia, con el radicalismo, etcétera, y tratar de influir con las ideas liberales. Yo creo que tal vez a Juntos por el Cambio le faltó eso la otra oportunidad de andar bien en el problema económico y creo que los liberales tenemos bastante claridad de cómo poder resolver este problema, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de contribuir a ver si se puede sacar el país adelante. Totalmente, y más que hoy esas ideas liberales que parecería que estaban clausuradas hace algún tiempo como demonizadas, como parecían ideas ultramontanas, perimidas, que nacieron y murieron con Adam Smith parecería tan denostadas que estaban. Hoy parece que la gente las ha comprendido que es el único camino, que el socialismo, pese a haber caído el muro en el 89, el socialismo siguió tan campante y demostró nuevamente a lo largo de todo este tiempo, particularmente en nuestra región, su absoluta inutilidad para resolver problemas. y en ese marco yo te pregunto, ¿cuáles serían las primeras medidas sintéticas que vos entendés que se deberían tomar ahora ya en posición en el terreno político? Cuando hablabas, recién dijiste muy bien, que la gente ya las tiene que empezar a explicitar ahora, ¿cuáles serían esas cuatro o cinco medidas que vos entendés? Lo que hay que hacer primero es tener respaldo político, ¿no? Seguro. Si no tenés eso, no llegas ni a la China. Partiendo de ese supuesto, yo creo que hay que hacer anunciar siete medidas, o sea, para generar un shock de confianza, que son una reforma monetaria, una amplia desregulación de la economía, una reforma laboral que termine con la industria del juicio, una reforma del Estado para bajar el gasto y mejorar la calidad del gasto, una reforma impositiva, incorporar la economía argentina al mundo y transformar todos los planes sociales en trabajo. Estas son el eje, las siete cosas sobre las cuales vas a trabajar. Ahora, cada una de esas medidas tienen diferentes velocidades. Vos haces una reforma monetaria mucho más rápido que la reforma del Estado, o regular la economía más rápido de lo que es hacer una reforma tributaria, positiva, ¿no es cierto? Pero lo importante es que no te quedes en el anuncio, sino que lo anuncias y vas avanzando en cada una de las medidas. Una va a ser más rápido, otra no, y eso te puede generar un shock de confianza tal que te dé tiempo para ir avanzando cada vez más rápido en las reformas que va a haber que implementar. Como ejemplo, te digo, no es exactamente el plan que yo estoy pensando, pero el efecto que causó que fue el plan austral en el año 85. Totalmente de acuerdo. Alfonsín venía derrapando con Grispun, apareció su ruido con su equipo económico y anunció el plan económico, no era un plan económico que no me convencía, pero no importa. Anunció un plan económico pero Alfonsín desde la casa de gobierno, ahora recuerdo que dijo vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, a bajar el gasto público, economía de guerra, no sé si recordás eso. Y eso generó un cambio de expectativa que le permitió ganar la selección en el medio término en los cuatro meses. ¿Sabés lo que te puedo decir yo? Yo estaba en ese momento el asesor adonor de la intendencia, entonces la intendencia y escuché ese discurso junto con un altísimo funcionario desde Bolívar I, que era donde estaba la casa de gobierno, lo de economía de guerra. Y este señor iba a firmar no era Julio Sagué, porque si hubiera sido Julio Sagué no hubiera hecho eso. Este señor le digo yo tenía que firmar, yo te estaba deshonando unas designaciones y le dije mirá, me parece que después de escuchar economía de guerra estas designaciones que eran compromisos políticos, contratos, no lo firmés porque este señor que está ahí enfrente habló de economía de guerra. había unos grupos de izquierda que estaban en la plaza que cuando escucharon economía de guerra se dieron como los como los montos con Perón se dieron media vuelta y se fueron. Y la respuesta de él, ¿sabés cuál fue este funcionario? Ah, no, me dijo, eso es para los otros, no para nosotros. Ese día yo sé lo que pensé, este gobierno ya está perdido. Porque si el propio, la propia fuerza política está descreyendo lo que está diciendo un líder como en ese momento Alfonsín, Alfonsín se la vio venir esta, dijo, esto no da para más, acá hay que ajustar por todos lados. Si el propio, la propia fuerza política decía, ah, no, esto es para los otros, no para nosotros, yo volví a mi casa y le dije a mi mujer, le dije, esto está perdido. Porque no creen en el tipo que ya había pasado Semana Santa, que ya había demostrado sus dotes de líder y bueno, y así pasó, lo miraron para otro lado y la propia fuerza política le dio la espalda. Por eso digo, es necesario lo que vos acabas de decir al principio de la charla se concatena con esto que te acabo de comentar. Vos dijiste un fuerte respaldo político y de eso se trata. Yo creo que están dadas las condiciones, no sé si vos lo ves así. Yo creo que sí, pero tiene que haber un equipo económico que genere mucha confianza y convicción en las medidas que hay que adoptar. La convicción del equipo económico tiene que ser tanto, tan importante o más que la del presidente. Seguro, si no, no lo sacamos adelante. A mí yo tengo un equipo económico donde estén, donde yo me diría como un dream team, como aquel gabinete que tuvo Marcelo T. Alvear un gabinete prodigioso, yo pondría más allá de quién sea el ministro, pero en todos los cargos pondría a toda la gente, qué sé yo, me viene el nombre de Esper, me viene el nombre de Tuyo, me viene el nombre de Luciano Laspina, de Lacunza, pero todos tocando la misma sinfonía, ¿no es cierto? Sí, si no tocan la misma sinfonía está frito. Está frito. Muchísimas gracias, Roberto, siempre tan claro y siempre tan llevando esperanza. No sos para nada tenebroso cuando das las explicaciones. Un abrazo gigante. Te agradezco. Un abrazo gigante, Roberto. Un fuerte abrazo. Gracias, querido amigo. Gracias.